No sé qué pasa en ti Otra vez te veo llorando Por la misma razón de ayer Baby, no llores más Levantate, sé que te duelen las heridas No te ahogues en tus lágrimas Sé cuándo dele un amor, una enfermedad Sé que se fue y que ya no está Desilusión de esas que casi matan Perseguido también, criticado hoy Pero por mi fe me ha levantado No llores más Solo creer Es que no importa si la prueba es fuerte Sé feliz Siente feliz Mira al frente y no pienses detenerte Si crees, pensé Oye mi voz y no te deprimas más Pasado ya pasó y este se quedó atrás Solo sé paciente y creer Es que no importa si la prueba es fuerte Si crees vencer Y yo no sé qué pasa en ti Te estoy observando Escúchame, no vayas a correr Baby, a otro lugar sin desmayar Te llevaré conmigo siempre No importa esa de él Creer Es que no importa si la prueba es fuerte Sé feliz Mira al frente y no piensas detenerte Si crees vencer Oye mi voz y no te deprimas más Pasado ya pasó y este se quedó atrás Solo sé paciente y creer Es que no importa si la prueba es fuerte Si crees vencer Oh 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 Hoy en mi voz no te deprimas más El pasado ya pasó y este se quedó atrás Solo sé paciente y creer Es que no importa si la prueba es fuerte Si crees vencer Yo no sé qué pasa en ti Otra vez te vio llorando Por las mismas razones